¡Esa música invocó a los muertos! Esta vez puede que tenga razón. ¿Te estás convirtiendo? No. Elvis grabó la canción usando el tótem. Le dio a su música el poder de despertar a los espíritus. Increíble. Esto fue lo que creó la locura en Memphis. Bien, pueden atravesar paredes. A eso se dedican. Muy bien, Mick. Hora de despedirse. Axel, vive. Tenías que hacer un funeral, ¿no? Bueno. ¿A dónde va? Los puntos los consigues matando fantasmas. Ganemos como en Miss Pac-Man. ¿Qué te pareció el puntal? Impresionante, pero se acabará muy pronto. Al menos te escuchas en la radio. No le digas a mi tío que lo dije, pero te hablo. Sueno bien. Oye, ¿qué sucede afuera? El pueblo está lleno de fantasmas. ¿De qué hablas? Déjenme entrar. Fuera, fuera. ¿Qué? Creo... El tótem. Válgame. ¿Funcionó? Puedes controlar espíritus. Si puedes invocarlos, también llevártelos. ¿Llevarlos a dónde? ¿Qué tal a dónde vinieron? El cementerio a un lado de la iglesia. Me invocé. Gracias por ver el video.